cómo están amigos aquí nos hemos venido a otro día más de pesca pero hoy nos hemos venido hasta que la punta de la bocana y ahorita los vamos a cruzar al otro lado y vamos a ver si está si está hondo o está seco porque ella quiere ir a ver las chimberas o licetas no sé cómo las conocen ustedes ahí hay al otro lado porque vio pasar una mancha entonces ahorita lo vamos a cruzar para poder verlas allá ojalá este cuando los pasemos veamos hay una mancha grande y la pueda lanzar el atarrayazo y aquí vamos a cruzar cruzándonos la boca no lo pueden escuchar esta es la gran fuerza que tiene una bocana miren y eso que todavía está seco ya cuando está bien lleno ojalá más fuerte pero aquí andamos siempre en la rebusta de los pescados primero adiós allá al otro lado vamos a tomar a la viejo así es no pues cuando está bien lleno es bien peligroso quizás la bocana porque tiene una fuerza barba y el mar que se ha crecido miren grandes tumbos que caen y ya va a quedar haciendo la bocana rastrada no va a ser un tumbo si vaya pues y ya los cruzamos la bocana amigos y ahorita vamos a ver a ver qué tal nos va en la pesca qué fuerte está ahorita parece que la vio está fuerte la ola miren qué fuerza la que con la que sale el tumbo bien 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 miren la que lleva ahí ve solo una le lograste a ver si está bien grandota ya vieron amigos aquí va si miren solo terminamos de cruzarnos y vean ahí va la primera y está bien grandota allá lo vamos a ir a pasar al otro lado porque aquí no me arrastra la fuerza en la bocana tiene que buscar uno lo más donde esté más mansita el agua dijo miren amigos la que viene esa cita grande pablo es parecida a la lebriancha pero no es libre no le habrían chavos que chingera está bien grandota bien alimentada la niña la van a coger usted bien si con lo agarre de unas 30 mil ay primero dios así será miren que grandota esta agarrala voy a ver cómo crees agarrala voy a ver cómo crees agarrala como una mía agarrala como una mía crees 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 miren cómo está creen que chiquita está vean qué grandota de ya que las vamos a seguir vigiando porque si se ve que marca que va a pasar pescado y empezando y venía pues si vale la pena y vamos a seguir nada que son listas el próximo atajayazo primero ya está mucho mejor qué es ya se fue ya pues seguimos vean ahorita está con todo el llenante miren ve cómo se ve esto si entró un tubo con una fuerza como les venía diciendo que tiene que tener uno cuidado porque si no se lo pasa llevando a uno será que puedes agarrar una así mira cómo se ve el agua de que tumbo el que entró no aquí va dentro con fuerza nada vamos a seguir más para allá sí y que no es que vieran las grandes olas que se levantan a llaves miren es que ya está con todo el llenante así es no es muy peligroso para pasar no más para allá pasemos ajá porque aquí está muy muy lleno y aquí lleva fue hasta el agua ojalá sí sí y aquí vamos sí y y aquí se siente fuerte mira pavos Miren. Sí. Sí. Salimos corriendo. No podemos grabar en el principio. No, porque no los iban atrás. No podemos grabar en el principio. No podemos grabar en el principio. ¿Cómo es el mirada de falla eso? Sí. ¿A mí me grababa eso? Sí. Ellos vieron a John entró a la Bocana cómo se movía. Miren. Ahorita es el momento. Ahorita es el momento de pasarnos. Ay, sí. Bueno, amigos. Ahí cuando visiten playas o vayan a bañarse cerca de la Bocana, tengan cuidado. Porque. Sí, todo aquello. Es que como ahorita ya está llenando. Ya comenzó con todo el llenante. Entonces, como les digo, cuando es así, no, hombre. Jala con fuerza. Es bien peligroso. Siempre con cuidado uno cuando sale a bañarse a las Bocanas o a los mares.